¿Y ahora qué? ¿Qué excusa vas a poner ahora? ¿Estáis preparadas? ¡Vamos! Ponto mi dinero como Rihanna Hago lo que quiero como Rihanna Puedo ser tu droga, puedo ser mala Un día soy Chanel, otro soy plata Como Rihanna, como Rihanna, como Rihanna Yo soy Rihanna, como Rihanna, como Rihanna Como Rihanna, yo soy Rihanna Sé que piensas en mí, engancho como la cocaína Hago que pagues con pesos, tú mentiras todo esto Puedo mintiendo ese yeso, sonrío y te manejo Hago que te ponga puto, te saco los euros y pesos Hago que te quede expreso, aquí no hay amor lo confieso Contigo acabo cuando empiezo, yo me protejo y no rezo Gasto los euros como Rihanna Prendes a week como Rihanna Te hago el amor como Rihanna Yo soy Rihanna, yo soy Rihanna Yo soy Rihanna, como Rihanna Bitch, but I have my money My money, 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 money Yo soy Rihanna Yo soy Rihanna Bruto, te saco los besos Algo que te quedes tiesa Aquí no hay amor, lo confieso Yo soy Rihanna Yo soy Rihanna Yo soy Rihanna Otro soltado Como Rihanna, como Rihanna, como Rihanna Yo soy Rihanna Como Rihanna, como Rihanna Como Rihanna, yo soy Rihanna Hago que los hombres pierdan la cabeza Cariento a lesbianas cuando se besan Cojo ese dinero, yo soy la empresa Si no tienes nada, si no tienes nada, pa' que me llamas Por menos de mi, yo sigo a la cama No puedes pagar mi vestido de prada Desayuno, desayuno de mi, yo soy Rihanna Como Rihanna Bits, but I have my money, my money. Yo se ría, yo se ría, yo se ría. Bits, but I have my money. Yo se ría, yo se ría, yo se ría.